Mucho talento peruano y una alternativa para visitar este fin de semana. Y para los más pequeños en casa, la Universidad Cayetano Heredia presenta un divertido taller para aprender experimentos científicos como jugando. Una orquesta musical a base de copas con agua. Empieza a moverse la superficie, esa es la vibración, está vibrando la superficie del líquido, y eso es lo que nos da la nota musical. ¿O generar energía de algo tan doméstico como las papas o limones? Todo eso y más con los científicos de la Universidad Cayetano Heredia en el taller Diviértete y Aprende. Con cuatro papas y un cable de cobre más un tornillo, usted mismo podrá crear su propia batería. Hemos puesto un terminal de cobre y otro terminal, un tornillo cincado, la papa hace la misma reacción, libera energía y las cargas que hay empiezan a circular. Pasa esa otra, acumula y va llevándola totalmente. Tenemos cuatro papas. Exactamente, y de tal manera que cuando lo conectamos al LED, lo prende. Retener el aire dentro de una botella sin que este se encuentre cerrado, así conocerá cómo se genera la presión atmosférica. El globo está inflado, pese a que no está cerrado, es algo que los chicos también se sorprenden. Está abierto, hueco. Y sigue inflado. Sigue inflado. Entonces, ahora vamos a llenar agua. Vamos a llenar agua para ver un efecto muy interesante para entender a la presión atmosférica. Entonces, llenamos de agua el globo, como si fuera un recipiente, una tetera. Bien, entonces dejamos acá la botella y los chicos se sorprenden y hay muchas preguntas y muchas respuestas. O conocer de cerca el proceso de la fotosíntesis, descubriendo cómo nos movemos y también cómo transformar la energía calorífica en movimiento. Agua caliente y por la diferencia de temperatura se transfiere calor al aire que está en esta parte central. Y el aire caliente empuja el tecnopor hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y esto, a través de estos ejes, empieza a generar... Solo porque es agua caliente. Exacto. Es el taller de experimentos de la Universidad Cayetano Heredia, que está dirigido para niños desde los 7 años. Estamos empezando el día 9 de enero en nuestros tres locales de la universidad. Aprenda jugando la física y con los mejores profesores.